DJ Lomeli Querido amigo Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que me ha dado A la que la vio venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en tu ventana Si no la miraste hoy A la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Y esto es Revolta DJ Lomeli A dos para el grupo Los muchachos Cada que la vio venir Se agacha y se va Del lado Querido amigo Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Hace cuatro o cinco días Que no la miro Sentadita en tu ventana Sentadita en tu ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Gracias Gracias Tú Mejor Más valía